Hola, soy Saturnino Errán Gudiño, soy presidente de la Fundación Cultural Saturnino Errán, guionista, cineasta y editor. Saturnino Errán es considerado por muchos especialistas como el mejor dibujante y pintor de las dos primeras décadas del siglo XX en México. Él tiene una gran cultura, lo que le permite incursionar en el mundo editorial para hacer muchas de las viñetas, portadas de revistas, de libros, ilustraciones. Él acudía frecuentemente con su gran amigo Ramón López Velarde a las grandes obras de teatro. Se encuentra con la mujer X, Virginia Fábregas, una mujer que tiene un talante a la altura de cualquier hombre. Es una gran actriz, es una mujer enigmática, con mucho magnetismo y Saturnino la invita a su estudio para hacer el trabajo detallado, tamaño natural, como lo ven aquí a mi lado, del óleo sobre esta obra de teatro. Tiene una suerte de azar y de juego cinético con el humo del cigarro que le da un movimiento que puede ser una obra actual. Es muy importante también enfatizar todo el tratamiento pictórico que tiene Saturnino. Como había dicho, la invita a su estudio, en el estudio de Mesones, y ahí platica con ella para conocerla, para tener un poco más de contacto personal y conocer la parte esencial de la actriz. Ahí hacen como la suerte de un set cinematográfico, pone algunos elementos como son esta mesa y luego todo el juego de las cartas del azar, porque la obra de teatro habla de una mujer que está cansada de su vida y quiere dar un giro totalmente contrario a su vida. Entonces empieza a hacer cosas que nunca había hecho. Esta obra le impacta tanto a Saturnino que la hace viva, la hace presente. Podemos enmarcar aquí la destreza, pero también la libertad y la espontaneidad del trazo de la línea, como un buen dibujante que es Saturnino. Tiene todo este juego que permite tener esta expresión corporal muy teatral, muy dramática. Como dice Aldous Housley, un pintor es aquel que inventa una forma de pintar. Aquí Saturnino ya tiene toda una forma, una escuela muy lograda. Es 1917 y tiene toda esta manera de esculpir la figura, de esculpirla a la manera de una estatua, de una escultura. Esta pieza va a ser subastada ahora el 17 de noviembre en la gran subasta de arte latinoamericano, el día 17. Acudan a verla, descubranla físicamente. Serán bienvenidos. ¡Gracias!